La tercera roca, la canica azul, la Tierra, nuestro hogar. Cada persona, lugar o cosa que conocemos, todo lo que hacemos, cada memoria que creamos, están aquí, en este pálido punto azul. Es solo un planeta rocoso en un sistema solar, en una galaxia entre miles de millones. Incluso mientras exploramos el espacio, estudiamos nuestro planeta de origen. Lo vemos como nadie más puede. Un ecosistema extenso. La vegetación, el aire, el agua, el hielo. Nuestros datos mejoran la forma en que cultivamos alimentos y cómo gestionamos la tierra que labramos. La NASA tiene más de 20 satélites que miden la altura de los océanos y las aguas continentales, las nubes y las precipitaciones. El dióxido de carbono y mucho más. Durante décadas, nuestros datos han rastreado cómo todos estos sistemas de la Tierra interactúan. Desde arriba, vemos las conexiones. La transición de ciudades a tierras agrícolas. Los afluentes fluyendo hacia los ríos y estos hacia el mar. Los vientos desplazando las nubes alrededor del planeta. Más allá de estas observaciones, la capacidad de la NASA para generar modelos informáticos y anticipar cómo está cambiando el planeta, ayuda a comunidades del mundo entero a prepararse. Vemos nuestro planeta cambiante. Huracanes, volcanes, incendios. Y vemos los impactos de los humanos. Hielo que se derrite. Temperaturas al alza. El clima de la Tierra ha cambiado y sigue cambiando. Nuestros datos nos dan la comprensión necesaria para adaptarnos y proteger nuestro planeta de nuevas maneras. Nuestras tecnologías de vuelo eléctrico reducirán el uso de combustible y ahorrarán energía. Facilitaremos viajes aéreos más limpios. Al comprender nuestro mundo cambiante, mejoramos vidas y protegemos nuestro futuro. El futuro de nuestra pequeña roca en el universo. Nuestra tierra. Nuestra casa.